Daniel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, ¿qué significa Feria Fiscal? Bueno, básicamente yo entiendo que todos los juicios que hay tramitando con la FIP se paran, porque también como se paró la FIP, o sea, se decretó la Feria Judicial Ordinaria, también todos los trámites o los pleitos que hay con la FIP también se suspenden por 15 días hasta que el 1 de abril, si esto no se prorroga, se vuelva a normalizar la actividad, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de las medidas que anunció el gobierno ayer? Mira, tengo un sabor mixto, ¿no? Porque de nuevo parece que se coló la política, más que la necesidad de urgencia del momento en la cual el mundo no sabe cómo termina esta historia, cuándo se frena, hasta cuándo va a seguir la propagación de este virus y sus efectos lamentablemente lamentablemente sobre la sociedad y de ahí de la economía en su conjunto. Porque de nuevo, Panoli, el director ejecutivo de la CES, hizo lo mismo que la vez pasada, le da un bono a los jubilados, pero solamente a los que perciben la mínima de 15.800 pesos, y a partir de ahí es decreciente hasta llegar a cero a los que perciben más de 18.892 pesos. Entonces, digo, dada la urgencia del momento, la necesidad y las angustias, en este momento las medidas tienen que ser generalistas, y aparte no tienen que ser contradictorias. Fíjate, José Luis, que en el caso específico de los jubilados, le da hasta 3.000 pesos de exención del pago de la cuota de los créditos a todo aquel que haya tomado una línea de lancé sin límite de ingresos. O sea, yo jubilado de 90.000 pesos, le pedí un crédito a la ANSES para comprar una computadora y algún artefacto para el hogar, y pago cuotas de 4.000 pesos, bueno, la ANSES me perdona hasta 3.000 pesos de cuota, y resulta que al jubilado que gana 19.000 pesos no le da un centavo. Entonces, eso no me gusta. O sea, en fin, lo que estoy viendo es que las medidas que el gobierno está tomando, está tomando medidas contra la resistencia provocada por este fenómeno, que no se sabe, como te digo, cuándo empieza realmente, porque gracias a Dios en Argentina todavía los casos son mínimos, son 75, 80, 90 casos. No se estendió esto a la economía, pero obviamente y acertadamente el gobierno dispuso frenar la actividad, sobre todo frenar el desplazamiento de personas, y eso tiene un impacto económico generalista, y el gobierno está tomando medidas contra el impacto resistivo de ese fenómeno como si fuera una resistencia tradicional. Entonces, toma medidas parciales, incentivos muy focalizados, cuando el fenómeno no discrimina, afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que ahí me parece que las medidas no me parecen acertadas como medida general, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno vive encerrado en su propia trampa ideológica. Este es el sesgo que tiene, ¿no? Todos los anuncios tienen ese sesgo. Lo que ocurre es que yo entiendo las reglas de juego, entiendo las reglas generales, pero, a ver, insisto en una figura, Matías Culfas es un hombre que está formado en el marxismo, tiene una visión comunista de la economía. Mientras el gobierno no defina una visión acorde, fuera de un sesgo ideológico, estas cosas van a seguir pasando. Ahora, casi te diría, no tengo ninguna duda, que van a tener que corregir sobre corregir y corregir, porque está claro que esto no va a alcanzar. Ayer hacen un anuncio de no pago de contribuciones patronales para los sectores afectados. Estamos todos afectados. ¿Cómo hay un sector que sí y otro sector que no? Claro, y sobre todo que le da precisión, dice a los sectores afectados, y después aclara, espectáculos públicos, esparcimiento, hoteles y restaurantes. No dice la PYME, la sociedad en su conjunto, la industria, el personal doméstico que no puede viajar a su trabajo, el cuentapropista, el profesional que pierde consultas, porque la gente dice, bueno, si no es una consulta imprescindible, no voy y postergo los turnos. O sea, todo el mundo pierde actividad, y sin embargo para el gobierno solamente le preocupa el fútbol, la gente del espectáculo público, del teatro, etc., o los restaurantes y bares. Creo que uno puede aceptar que se quiere porque la sociedad, o una parte importante de la sociedad, votó a este gobierno y sabía, porque estuvieron 12 años en el gobierno, a los que nos íbamos a exponer y que no iban a cambiar. Pero al margen de eso, acá hay una realidad que lo dice el mundo, lo dicen los chinos, lo dicen los Estados Unidos, lo dice Francia, o sea, lo dice el mundo. Acá hay un fenómeno nuevo que es crisis de oferta, por los problemas que te comentaba, que es cómo afecta la distribución de los insumos, de la producción, del comercio exterior, etc., pero también un problema de demanda, porque como la sociedad no tiene mensajes claros, se ve todo el mundo a anticipar consumos, y te aparece entonces, o todo el mundo, todo el que puede, te aparece la escasez de papel higiénico, escasez de lavandina, escasez de gel. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, por un lado, es que hay que tomar medidas que incentiven dentro de la medida de lo posible, sin así contradecirnos con la movilidad de las personas, que reactiva la economía, y lo que hace es, vamos a impulsar la construcción para que la gente salga, la que puede, tome ese crédito, vaya al corralón, compre materiales, contrata el albanismo, o sea, de nuevo, por un lado te dice, quédese en su casa, y por otro lado te dice, salga a la calle, y vamos a mover la economía. Es contradictorio. No, pero por eso digo, yo lo que advertía, y por eso era para mí tan importante poner tu voz en atención de los oyentes, es que el sesgo de todo el paquete es ideológico. Totalmente. Están reaccionando como si fuera el 2008 con el colapso financiero, y esto es otra cosa completamente distinta. Exactamente, porque aparte de al lado de la demanda, lo que necesitamos es que el gobierno le dé tranquilidad a la población de que aquellos insumos que están faltando hoy, aquella producción que hoy quedó desbordada porque se encontró con una demanda sorpresiva, van a tomar todos los recaudos para, vía el ejército, vía plantas que estaban inactivas, tratar de hacerles llegar los insumos, buscar sustitutos, si hay un problema de envase de vidrio, a ver con quién podemos envasar esos productos, si con plástico u otro material, pero digamos, tomar una medida proactiva. Y del lado de la demanda decirle, señor, si usted no necesita hoy bañarse en alcohol, entonces no vaya a comprar cuatro botellas de alcohol, compre una, si necesita desinfectar la casa, compre una botella de la vacina, no vaya a comprar diez, porque lo que compro yo en exceso es lo que le falta al vecino, que es el que luego me va a contagiar. Entonces, falta docencia, y este gobierno una vez más demuestra que no está a la altura de la circunstancia. No, bueno, pero yo te digo que creo que se va de cabeza a un colapso mundial de muchos sectores dirigenciales. La verdad que miro la información, y parece tan hermanado ideológicamente con el gobierno de Sánchez en España, este gobierno. Es increíble el modo de marrar con respecto de ver qué es lo que efectivamente está ocurriendo ahora. Pero por otro lado te pregunto, en este esquema, la sola idea de una negociación con los acreedores argentinos parece un chiste. Bueno, otro punto importante que ha tocado, José Luis, es totalmente, insiste y demuestra la incapacidad de quien está al frente de estas negociaciones. El sentido común, yo no soy un experto en deuda, en negociación de la deuda, pero el sentido común te dice, yo no puedo en un momento de catástrofe mundial, de incertidumbre, de parálisis, que cae todo, tenemos el Dow Jones con caída peor que la crisis del 29 o durante la parálisis de la guerra mundial, etc. Ir a negociar la deuda es una locura, no tiene sentido, es simplemente generarle negocios a los buitres que van a estar comprando bonos a 20 dólares y se lo van a pagar a 35. O sea, aún con una quita monumental, esa gente puede llegar a ganar del 100%. Entonces, acá lo que hay que hacer es, por lo menos, mi humilde sugerencia y sentido común, todos los vencimientos que haya de hoy, comidenle 90 días, 180 días, no sabemos cuándo se frena este fenómeno y los impactos de esta pandemia. Se van a pagar con un nuevo bono a plazo indefinido, sin quita y sin poda, o sea, con total de capital de interés. Si yo te tengo que pagar 100, te doy un bono por 100. Y es una renovación compulsiva, pero acorde a la situación internacional, no una solución compulsiva, porque yo, Argentina, soy el vivo del mundo. Y se le dice a los acreedores, con el aval del Fondo Monetario, con el aval de la Organización Mundial de la Salud, esta medida de emergencia está fundada en la coyuntura internacional, no en el caso particular de la Argentina. Los monistas lo van a aceptar porque viven en el mundo, no están en otro planeta. No, pero claro, digo, a ver, yo analizaba esto ayer, ¿no? Y la verdad que tenía ansiedad de hablar contigo de este tema. ¿Por qué? El gobierno tiene que asumir que en esto que es muy difícil y que nos come la cabeza a todos cada minuto de nuestra vida hoy, tiene una oportunidad excepcional de hacer una renegociación de las características que vos señalás. Pero además pensaba, digo, bueno, ¿y cuáles son las alternativas internas? Bueno, está el tema, digo, no es un momento para debatir cuánto imprimís o cuánto no imprimís, cuánto emitís o cuánto no emitís, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor es el momento de decir, bueno, miren, así como fue el patacón, hagamos una moneda virtual que la controla el Banco Central, porque acá va a haber que desparramar mucho efectivo cotidiano para poder resolver. Yo tengo un momento en línea... Bueno, pero en ese punto, José Luis, fíjate vos, el gobierno paga las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo, tenemos prácticamente 10 millones de cuentas sueltos, o sea, la sociedad, más allá de que haya informalidad laboral, hay un altísimo porcentaje, aún dentro de lo que está en la informalidad, que tienen acceso a sus ingresos habituales a través de un depósito bancario y una tarjeta de débito. Es más, el gobierno está distribuyendo y ahora se dio cuenta de que tiene que acelerar la entrega de la tarjeta alimentar, que uno no entiende, tienen por un lado el discurso político de que hay 40% de la población de pobreza, pero la tarjeta de alimentar te la distribuyen a cuenta gotas, a 2.500 por día, y recién ahora la van a distribuir un poquito más masivamente. Digo, a través de la tarjeta de débito. Entonces, lo que tiene que incentivar a la población es, use la tarjeta de débito, no solamente porque me preocupa blanquear la economía, porque el manejo de billetes es uno de los factores contaminantes de este virus. Entonces, en vez de hacer docencia, decirle a la población, busque mecanismos alternativos de padre, padre a la verdurería, al carnesero, vaya a la panadería con su tarjeta de débito de manera de no tocar pesos, te lo está diciendo, te voy a inundar el mercado de pesos. Tiene que haber inundado, pero el manejo, la circulación del dinero tiene que ser vía débito bancario, o sea, sin uso del plástico. Hoy tenemos 45 millones de celulares en economía, de los cuales la mayoría son inteligentes, con diferentes capacidades. Pero hay una aplicación, el QR, el código de barras, los aplicativos de las estaciones de servicios de combustibles, etcétera, que vos podés pagar todo con el celular. Entonces, lo que tiene que hacer los docentes del gobierno, y quiero aprovechar este canal para decirlo, es usemos ese instrumento, ese aparato, con el cual yo me estoy comunicando contigo en este momento, para pagar las cuentas, hasta el diario puedo pagar con el QR. Eso es lo que hay que fomentar. Y si faltan pos, si faltan aparatitos, le diga al gobierno, che, yo voy a destrabar todos los aparatos que están en aduanas, todas, voy a acelerar la importación de esos productos, para que todos los comercios tengan material. Esto es de planquear la economía, pero sobre todo, cortarse un factor contaminante, que es la circulación del dinero. Bueno, pero ahí vuelvo a la cuestión ideológica, ¿no? Le cambiaron las reglas de juego a la FinTech, para compensar a los bancos por los recortes de tasa, y porque están enojados con Galperín, y este es un momento de desenojarse. Digo, a ver, el gobierno hoy lo tendría que tener sentado a Galperín al lado, y tres o cuatro más constructores de FinTech, para agilizar estas cosas, porque como vos bien decís, yo te digo, la verdad, yo soy uno de esos que hoy ya, si el lugar donde tengo que hacer la operación no tiene código QR, por ahí elijo ir a otra parte. Exactamente, y de hecho lo que está mencionando de Galperín y otras compañías, te cuento que ayer justamente estas compañías con Globan, con IBM, y las mismas cámaras de FinTech, etcétera, se pusieron de acuerdo para promover el uso de este instrumento, el pague con el celular, con Mercado Pago, con esos métodos alternativos, Wall-A, etcétera, para que la población diga, te pago con el celular, y le da un descuento, descuento hasta el 15% en las farmacias, o descuento hasta 100 o 200 pesos en el cargo de la tarjeta SUBE, o sea, las compañías son mucho más rápidas y ágiles, y a pesar de los enfrentamientos que el gobierno les impone, dicen, esto yo tengo que colaborar, pues yo no tengo que colaborar con el gobierno, yo tengo que colaborar con mi vecino, eso es lo que tenemos que entender en esta circunstancia como sociedad en su conjunto, ¿no? Sin ninguna duda, gracias por todo lo que nos brindaste esta mañana, seguiremos en contacto como desde hace años, te mando un abrazo a la distancia, gracias. Igualmente, gracias por el llamado. Bueno, Daniel Estico, estamos hablando con alguien que tiene una gran capacidad de lectura y de análisis.